Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy vamos a hablar un poco del ISIS, del Estado Islámico tan famoso que desafortunadamente es famoso, pues por lo radicales que son, ¿verdad? Y qué medidas están tomando las grandes empresas para luchar contra esto. Vamos a verlo. El ISIS ha encontrado en la red una forma muy efectiva de reclutar a la gente. Pero ahora Google, una de las empresas más grandes del mundo, ha decidido declararle la ciberguerra al yihadismo. La compañía ha desarrollado un programa que detectará a aquellos que están en proceso de conversión e intentará disuadirlos para que no se unan al extremismo islámico. Este programa se llama The Redirect Method. Utilizará los mismos algoritmos que usa para la publicidad de Google y también las búsquedas de YouTube de cada usuario para identificar y así sabotear su acceso a propaganda. En lugar de eso encontrará contenido anti-ISIS, anti-Estado Islámico, donde se mostrará la crueldad real de sus actos. Una iniciativa a favor de la paz, pero que a su vez reabre el debate sobre el control de Internet. ¿Quién decide lo que puedes, lo que debes ver en Internet? Bueno chicos, ¿qué os parece esto? O sea, está bien, me imagino, ¿no?, que todos pensamos que está bien luchar contra los extremismos, porque cualquier extremismo es malo, ya sea islámico o de un equipo de fútbol, o al menos esa es mi opinión. Pero sí que es verdad que al final están controlando lo que nosotros podemos o lo que debemos ver en Internet. ¿Qué os parece? Lo que sí que tenemos claro es que Google sabe perfectamente lo que vemos y nos tiene controlados en Internet. Eso está clarísimo. Bueno, dejádmelo por ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias por ver el vídeo. Y que no se te olvide, compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas, porque así me echas a mí la manita, hombre. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.